Música El gol fue partir de acá, de esta parte, más o menos la jugada con el compañero mío Julio Pérez Yo fui un poco en diagonal hacia el arco, y Barbosa creyó que yo iba, se abrió el arco creyendo que yo iba a ser el centro Como la jugada del primer gol fue idéntica, entonces yo cuando vi que él me dejó un espacio, se abrió Entonces fue cuando tiré, hice el gol, entró justo contra el palo Segundo gol do Uruguay, 2 a 1 ganha o Uruguay A loucura esclama, 33 minutos pelo meu onega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!